La que mide el muro, no te canses ahora, ya solo empieza, no me vayas, no me vayas, no me vayas, no me vayas, no me vayas. La anterior. A ver, terminamos el coro, niños. Un, dos, pum, pum, un, dos, pum, pum, un, dos, pum, pum, un, dos, pum, pum, un, dos, tres. Así. ¿Preparo? Bueno, preparo, a ver otra vez, siete, ocho. Un, dos, pum, pum, un, dos, pum, pum, un, dos, pum, 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 un, dos, pum, pum, pum. Y ya se acomodan, viene al centro, de frente, termina esto, pum, 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 y vas para afuera. ¿Sale? ¿Ahora sí lo hacemos? Perdón, me equivoqué yo hace rato, fui un loco. ¡Ay, otra vez! Perdón. Lo pone, danza kudu. ¿Sí? Danza kudu. No, ese no es el USB. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. Un, dos, tres, cinco, seis. ¡Aleluya! 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 ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te mete hoy no te deja quieta. ¿Quién puede agarrarla sobre la tona de tu cadera? De ese fuerte problema por ventilento muere tu cadera. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Tú et al sacuduro, no te canses ahora. Que te solo empieza. ¡Vuelve a casa! ¡Cintura dura, la mano arriba! ¡Cantura sola, da media vuelta! ¡Cantuto duro! No te canses ahora. Que te solo empieza. ¡Vuelve a la cabeza! ¡Cantuto duro! ¡Cantenta arriba! Sakura, Sakura y Kola, la media vuelta, Sakura y duro, no te quites ahora, pero solo empieza Tan Sakura, ¿quién puede domar las forzas del mar que se mete por tu vela? Los talentos del sol que se te meten, no tienes que aquí esta lena ¿Quién puede parar? Eso te arraila, te controla tus caderas Y ese nuevo problema por dentro y lento, te controla la nena La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta, sacude duro No te cansa ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro Ahí está, ahí está Una vez más y ya Una para mí Ahí está, ya sabes dónde bajar y todo, o sea que no tienes ninguna bronca Va, pa' que amarre Vale, venga, para mí, para mí Gracias, Anos Gracias, Anos La media vuelta, sacude duro, no te cansa ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro La mano arriba, sacude duro, la media vuelta, cansa tu duro, no te cansa ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro ¿Quién puede tomar? ¿Quién puede tomar? La fuerza del mar, que se mete por tus venas, lo caliente del sol, que se te mete, no te deja que camina ¿Quién puede parar? Eso que al bailar, descontrola tus caderas, de su puerta, que queda por dentro y lento, te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro, no te pica ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro, no te cansa ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro La mano arriba, sacude duro, la media vuelta, cansa tu duro, no te cansa ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro ¿Quién puede tomar? La fuerza del mar, que se mete por tus venas, lo caliente del sol, que se te mete, no te deja que camina ¿Quién puede parar? Eso que al bailar, descontrola tus caderas, de su puerta, que queda por dentro y lento, se convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro, no te pica ahora, quieto solo empieza, mueve la cabeza, cansa tu duro Gracias Listo Next Es que empieza a ir, pum Gracias 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 ¡Mmm!